Música Estamos entrando en el mundo de la realidad mixta, realidad aumentada con mis Oculus Quest 2. Esto es el sótano de casa donde yo trabajo, que hago los vídeos diariamente. Y fijaros cómo he incorporado la imagen sintética sobre la imagen real del sótano. Por ejemplo, aquí tengo una bicicleta estática, aquí tengo una papelera, le voy a hacer un dibujo para que quede marcada y veis, se queda posicionado. Aquí tengo la impresora en 3D, el ordenador donde trabajo, el teclado, el micro que pongo la voz, voy a poner un símbolo para marcarlo. Seguimos avanzando. Aquí tengo uno de los trípodes que pongo con una cámara, aquí tengo la webcam que trabajo normalmente, aquí uno de los focos, está encendido y aquí en el fondo tengo la pantalla de croma y algunos dibujos que he implementado. un fluorescente y otro foco. Como veis, esto es el sótano que tengo, la caldera. Y esto me deja poder dibujar en tiempo real en el entorno de la imagen real. Me parece alucinante lo que podemos llegar a hacer con nuestras Oculus Quest. Y aquí el sofá, que como veis también, he dibujado alguna nueva zona. Si queréis que os enseñe cómo crearlo, ¡vamos dentro y lo vemos! Hola compañeros, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión, alucinado vengo. A través de los foros de Reddit, se ha descubierto cómo poder habilitar el modo de realidad aumentada, realidad mixta, en nuestras Oculus Quest 2. ¡Brutal! Me he quedado alucinado. Aparte, súper sencillo. No sabemos si es un bug, pero se puede activar sin tener que hackear las gafas. Es muy fácil. Ya veréis el tutorial, cómo habilitarlo. Pero me he quedado de piedra de las posibilidades que tiene la realidad aumentada con un visor con las Oculus Quest 2. Imaginaros, unas gafas de realidad aumentada, como las de Microsoft, que valen 2.500 euros, eso sí, específicas para realidad aumentada, tienen unos 42 grados de FOB, que es la abertura que da. En cambio, con nuestras Oculus Quest, llegaremos a 100. Así que podremos tener las sensaciones que sentiremos dentro de poco en la realidad aumentada. Eso sí, con las cámaras en blanco y negro y poca resolución. Pero ya te haces muy a la idea de lo que viene, que el futuro es la realidad aumentada. Está clarísimo. Aparte, vais a ver cómo he utilizado una aplicación dentro de la realidad aumentada, que os voy a explicar cómo, y también gratuita. Vamos dentro a ver qué os parece. Bueno, pues os va a sorprender lo fácil que es crear este efecto de realidad aumentada, realidad mixta, para nuestras Oculus Quest. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos las Oculus Quest, la versión V27 y los dos mandos. Nos apretamos el botón de la derecha, el menú, nos vamos a configuración, nos tenemos que ir al límite de nuestro Guardian. ¿Veis aquí donde se pone rojo? Entonces, en desarrollador, donde pone sistema Guardian, apretáis encima. Tenéis que estar en el color rojo marcado. Y una vez apretáis encima, le dais a aceptar. Y ahora lo que hace es desactivar los Guardians. Pero nos ha dejado el entorno tridimensional integrado. Fijaros que tengo el típico fondo que utilizo de fondo de escritorio de las Oculus Quest, que es aquel paisaje que pasa el tren. Fijaros que está integrado dentro de mi sótano. Aparte, con la ventaja que me puedo desplazar por todo el espacio, porque estoy utilizando las cámaras. Y podéis resetear también la vista. Os reposiciona, por ejemplo, para los paneles. Ahora sí quiero ver esta zona. Ahora me ha cambiado. ¿Veis aquí tengo la típica ventana? Pero puedo ver todo el entorno. Y la verdad, la sensación que nos da dentro del mundo de la realidad virtual inmersiva, es brutal. Aparte, como tenemos casi 100 grados de libertad, ya sabéis que las gafas que hay de realidad aumentada que van a salir, por ejemplo, las HoloLens, tienen 45 grados de abertura. O algún otro prototipo que hay, las N-Real, me parece que tienen 50. Pero con las Oculus Quest tenemos 100. Eso sí, la calidad de las cámaras no es muy buena, pero es suficiente para hacernos a la idea de lo que es ver la realidad aumentada sobre la imagen real. Que ahora, por ejemplo, estoy viendo este pilar aquí en mi sótano y está claro, está trackeado con la posición real. Aquí tenemos una puerta que no había llegado del escenario de Oculus Quest, que no sé qué pasará si la atravieso. Y aquí, como veis, puedo ver el escenario real. Que arriba, la parte de arriba, en el techo, bueno, me parece alucinante. No sé si lo habíais probado. Y luego el tema que os he enseñado de los dibujos virtuales, es tan fácil como abrir una aplicación. Si ahora reseteo la vista, y me voy a aplicaciones, perdonad por el sonido, que tengo la caldera encendida. Entonces, me voy a aplicaciones y lanzo esta aplicación. Multibroach, que es una aplicación de dibujo para Oculus Quest. Lanzo la aplicación y como estoy en el modo realidad aumentada, ¿vale? Ahora está leyendo. Vale, una vez ha cargado la aplicación, aquí a la izquierda tenéis los colores, seleccionáis el color que os interesa, por ejemplo, el rosa. Y con el botón derecho, veis este circulito, hacéis grande o pequeño. Entonces, lo hacemos grande para que veáis. Y, por ejemplo, voy a marcar este cuadro que tengo aquí. Entonces, aprieto el botón y estoy marcando el cuadro en realidad virtual sobre imagen real. Y me queda marcada la posición. Por ejemplo, voy a marcar la zona del croma que tengo. ¿Ves? Estoy marcando la zona del croma que yo trabajo normalmente. Me reconocen los seis grados de libertad y puedo estar dibujando. Esto va muy bien para coger medidas reales de entornos, por ejemplo, para hacerlos en tres dimensiones. Esto luego lo podríamos exportar, este diseño. Y tendríamos a escala las proporciones, por ejemplo, del sofá que tengo en casa. ¿Ves? Aquí tengo un sofá. Pues haría lo mismo. Cojo las proporciones. Lo cierro. ¿Ves? Aquí sería otra de las partes del sofá. Otra de las partes del sofá. Hago esta parte de aquí. Y fijaros que ya tendría el sofá incorporado. Luego, si queremos hacer algún dibujito, por ejemplo, de los arcoiris que os he enseñado, pues es tan fácil como dibujarlo encima de donde os interese. Si hago la parte de dibujar más grande, pues lo mismo. Fijaros. Ahora se acaba de encender la caldera que se oye de fondo. Y esto por todo el entorno virtual. Aquí, por ejemplo, hay el fluorescente, pues podría pintar encima del fluorescente. Sí que la resolución no es muy buena, pero para haceros la idea, me parece súper curioso lo que se está consiguiendo con la Socolus Quest y los desarrolladores como están investigando y sacándole partido a todas las opciones que tenemos en el aparato. Ya veis. Y aquí, aparte, me puedo mover por todo el espacio. Aquí tengo mi impresora. Por ejemplo, podría ahora coger, cambio el tipo de brocha. Puedo poner unos efectos especiales, por ejemplo, de fuego. Aquí encima de la bicicleta. Fijaros. Aquí hay poca luz, pero aún así me funciona. Estoy integrando un efecto encima de la imagen real. Aquí, por ejemplo, a ver si me coge el posicionamiento. Hay poca luz, pero aún me funciona. Cojo estas barras. Fijaros cómo hago este efecto de partículas sobre las barras reales. Fijaros. Y aparte, que es en 6 grados de libertad. Que puedo volver al origen y volver a ver lo que he creado y se queda en la posición. Perdonad, que se me ha movido esto. Que es la parte del croma que tengo del suelo. Aquí podría hacer, por ejemplo, marco el efecto, le pongo humo. Fijaros el humo. Aparte, lo puedo subir en perspectiva. Y tengo el humo sobre la imagen real. Alucinante. Dejarme comentarios porque no sé si lo habéis visto en otro vídeo esto, pero muy poca gente lo ha traído a YouTube este tutorial. Bueno, bueno, espero que estéis tan sorprendidos como yo. Dejarme comentarios si os ha llamado la atención o no. Si habíais visto este hack en algún sitio si no lo habíais visto porque a mí no había visto ningún otro youtuber que lo sacara y encuentro que es un buen aporte de valor para todos vosotros para la comunidad. ¿Qué os parece hablando de este tema el futuro de la realidad aumentada? ¿Creéis que va a sustituir a la realidad virtual o van a convivir tanto la realidad virtual como la realidad aumentada? Yo creo que en un principio van a convivir las dos tecnologías pero que se van a llegar a unir en un punto porque lo más fácil al final será un visor que puedas ponerte en imagen mixta en realidad aumentada o en realidad virtual y no tener un dispositivo para cada cosa. Eso sí unas gafas mucho más pequeñas para poder salir a la calle más visuales más en plan diseño en plan Apple o Samsung que saquen alguna cosa seguro que la estética sumará mucho en un futuro pero estos primeros dispositivos yo creo que la estética no va a ser lo principal sino la funcionalidad ¿Y qué tipo de funcionalidad le veis a la realidad aumentada? ¿Le veis futuro? ¿No le veis futuro? sobre todo dejarme feedback porque ya sabes que me gusta que me aportéis información y así yo también me motivo a seguir creando vídeos porque al final me quedo sin ideas ir buscando y mira al final aparecen cosas como estas que creo que os gustará a todos. Si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!